¡Hey! ¿Qué tal gente? Bienvenidos a un nuevo video en este canal. El día de hoy están disponibles los héroes de la Champions League en sobres y uno de los héroes de perfil más alto es este Ramírez. Chicos, es la primera carta de Ramírez, o sea, la primera vez que pruebo a Ramírez en este FIFA. Entonces, no tengo la referencia de qué tanto se separa la carta base, de una vez voy a decir eso. Lo que sí les digo es que es una putísima locura este Ramírez como mediocampista defensivo. ¿Qué nos ofrece este jugador? Tenemos unos 39 de estatura, que es una presencia física que me gusta mucho para este Ramírez. WorldCrate se le va elevado con 4 estrellas, 3 estrellas, tipo de aceleración controlada. Te juega MCD y medio derecho, que es algo que no me gusta tanto de Ramírez. MC es una posición muy clave, en mi opinión, y tener solamente MCD estorba un poco. Y hablando de los stats que nos ofrece este Ramírez, intercepciones y percepción defensiva excelentes para este jugador con muy buen tackle. Ritmo top de 89 para un pivote defensivo. El pase está bien, nada especial, pero tampoco es malo. Positivismo ofensivo, potencia, tiro y tiro largos decentes para este Ramírez, que por ahí en un clip van a ver qué tal lo hizo en una ocasión. Reacciones top, agilidad, balance que están buenas, regate igual para este Ramírez. Y físicamente, stamina top, agresividad top, buena fuerza, salto meh para este jugador. Play styles para Ramírez, diferencia clave. Tienes intercept plus en vez de intercept base. Tienes mapache, que la carta base no lo tiene. Tiene prespuben, tienes implacable, tienes tiro bombeado y tienes barridas. Pero bueno gente, sin nada más que decir, vamos con los clips y las conclusiones de este Ramírez. Y bueno gente, ¿qué opino de este Ramírez de la Champions de 87? Creo que lo dije en la intro chicos, me gustaría volver a dejarlo bien pero bien claro con este Ramírez. No probé la carta base de Ramírez chicos. La comparación con Ramírez base, no puedo hacerla. Aunque tiene que ser considerablemente mejor este por dos razones que ahorita les explico cuáles son. Pero si tuviera que describir a Ramírez con una palabra sería locurón hermanos. Como MC hay mejores cartas. Definitivamente hay mejores cartas que este Ramírez porque tiene unas cuantas limitantes. No es que sea horrible en lo que es regular este Ramírez o es bueno a secas. Pero hay mejores cartas de MC. Donde es un putísimo asco este Ramírez chicos de MCD. Y me quiero acordar si he probado algún pivote defensivo mejor que Ramírez. Pero es que creo que no hermanos. O sea, esta Vieira no lo he probado. Está Goretzka en su evolución. De Jong no es un pivote pivote. Pero es mejor defendiendo a Ramírez. Es mejor como pivote. Está Koeman. Está Reinhardt. Está... Es que no recuerdo chicos. Pero de los que se me vienen a la mente. Es el mejor fácil chicos. Fácil fácilmente este Ramírez. No tiene ningún sentido. Y no lo digo por el hype hermanos. Es que realmente es demasiado, demasiado bueno este Ramírez. ¿Por qué? Las intercepciones de este player y el imán que tiene chicos. De verdad son una locura. Y no es ese típico Kanté que mide 1.68. Le saca 11 centímetros a un Kanté. Pero tienes el mismo perfil de reacciones. Tienes el mismo perfil de intercepciones. Con mejor zancada. Con más cobertura. Y con el playstyle plus de intercepción. Que se le nota en serio hermanos. Muchísimo. O sea si está ligeramente cerca de la jugada. Va a estirar la patrulla. Y se va a quedar con el balón. Cosa que me encanta con este Ramírez. Y por eso. Es que creo que va a ser considerablemente mejor que la carta normal. La carta normal tiene intercept base. No el plus. Y otra cosa muy importante. El mapache. Esta carta tiene mapache. Cosa que la carta base no. Y también en el choque y en el tackle. Es muy bueno Ramírez. De hecho. Al tener el ritmo tan asqueroso que tiene esta carta. Tú le puedes poner con toda la calma el mundo. Estilos de química como ancla. O sentinela. Yo personalmente lo probé con ancla. Y me encantó. De verdad me encantó este Ramírez. Físicamente. Me encantó defensivamente. Es donde chicos. En el medio campo. La mejor carta que he usado defensivamente. Si lo es hermanos. Quita demasiado balón. Es bastante asqueroso este Ramírez. Y no solamente eso. Como dije anteriormente. Tienes un ritmo que es espectacular. Que te da una gran flexibilidad. A la hora de aplicar estilos de química. De hecho. Yo no lo recomiendo. Pero si lo quisieras utilizar de MC. Podrías hasta utilizar un finisher. Para tratar de potenciar los puntos flojos. De este Ramírez. Y queda muy bien estadísticamente este jugador. Lo mejor de todo es que no es un mediocampista. Que solamente defienda. Corre mucho. Impone bien físicamente. Tiene el alto alto. Para meterse en zona de asistencia. O zona de goles. Que por ahí metió un gol de larga estancia. Muy bueno con este Ramírez. Y curiosamente pasa muy bien el balón chicos. Yo no diría que es una distribución destacada. Ni mucho menos. Pero es una carta con la cual casi nunca perdí balones. Lo mismo aplica con el regate. No es el mejor regate. Claramente cartas como De Jong regatean mejor que este Ramírez. Pero está en un punto muy interesante. Porque no es demasiado alto. No es demasiado bajo. Tiene buenos stats de gile a balance. Tiene buenas reacciones. Tiene buen regate. Y en la cancha se le nota bien. O sea es un mediocampista que siempre y cuando no andes haciendo mamadas. Y no andes ahí arriesgando de más. No deberías tener razones o escenarios para perder el balón con este Ramírez. Porque es bastante decente el regate. Solamente no juegues demasiado o más de lo necesario con el balón. Con este Ramírez. Y la verdad es que siente bastante bien en el regate. ¿Cuál es el pedo gigantesco de este Ramírez chicos? Cuesta dos millones de monedas. O sea si es muy bueno. Si es el mejor que he probado en pivote, pivote. Pero dos millones chicos. No me jodan. Yo personalmente las pagaría. Jamás en la vida. Pero es una carta que si tienes intransferible me va a asar un chingo de asco. Porque de verdad me parece muy pero muy diferencial todo el balón que quita. Es una maldita aspiradora. Es muy bueno físicamente. Tiene un ritmo top. Y es bastante equilibrado en muchas cosas. En donde normalmente un pivote defensivo suele ser muy limitado. Y bueno gente. Conclusiones finales de este Ramírez de la Champions de 87. Chicos lo estuve probando un muy buen rato. Creo que fueron nueve partidos los que utilizamos a este Ramírez en FUT Champions. Y de verdad me parece bastante asqueroso el imán que tiene. Es un mediocampista con un chingo de imán chicos. Es un jugador que todo el tiempo está quitando el puto balón. Todo el tiempo está recorriendo muy bien el terreno. Cuando tiene que atacar no lo hace nada mal. No es el mejor. Yo personalmente de MS no lo utilizaría. Pero ahí está la opción. En doble pivote me imagino que ofensivamente tiene que ser muy decente. Yo lo utilicé en sistema de tres mediocampistas. Y lo hace bien a la hora de atacar. Pero sobre todo a la hora de defender es donde me parece lo mejor que prueba en el juego. Como mediocampista defensivo. Insisto, a Biela no lo he probado chicos. No puedo hacer esa comparación porque no lo he utilizado. Pero sí me gustó más que Goretzka defensivamente. Sí me gustó más que Kanté. Sí me gustó más que Philippe Lamb. Y insisto, el problema de este Ramírez es que es muy caro chicos. Yo jamás en mi vida pagaría dos millones por este jugador. Pero sí es muy, pero muy bueno esta carta. Y si lo tienes intransferible, déjame decirte que me das mucho asco. Porque sí es muy bueno. Y es una carta que en mi opinión, si juegas sistema de tres mediocampistas, tienes que utilizar 1000%. Si utilizas doble pivote y tienes una carta tipo Zidane, hermanos. Esa dupla que pueden conformar ellos dos puede ser muy, muy, pero muy buena. Rendimiento 93 para este Ramírez con calidad precio de 68. Insisto chicos, yo no lo compraría jamás en mi vida. Pero sí es bastante bueno. Tirlis para este Ramírez. La verdad es que se me fueron ahí un poco las comparaciones. No me acuerdo. Ya estoy rucor, hermano. No me acuerdo de qué pivotes puros he probado que estén así a un nivel muy alto. Son los que se me ocurrieron chicos. Siento si de repente puede estar ahí limitada las comparaciones. Goretzka es muy bueno. Tampoco es poca cosa Goretzka. Pero en ese rol de pivote defensivo sí me gustó más Ramírez. Chicos, quita mucho más balón que Goretzka en mi opinión. Apartados y duales para este jugador chicos. El ritmo es una locura. Yo lo probé con ancla, pero te doy la libertad de que pongas el estilo de química que se te antoje. O sea, por ahí no hay ningún problema. Yo creo que sentinela o ancla son los ideales porque no pasa nada mal el balón ni se gira mal. Pero si quisieras probar como MC, pues ahí tienes una gran variedad de estilos de química para aplicar con este Ramírez. En regate le ponen 83. Está bien el regate chicos. No es su punto fuerte. Si te pones ahí a hacer cosas raras, probablemente quiten el balón. Pero si no te ponen a hacer nada raro, no tienen por qué quitarte la bola. Es una carta que es responsiva. Es una carta que se gira bien. Por ahí no hay mayor tema. En distribución 85. La verdad es que me sorprendió el pase de este Ramírez porque no tienes playstyle de pase. No tienes un pase largo que por lo general muchos pivotes defensivos lo tienen. Pero la verdad no lo extrañé mucho el playstyle. Al menos en la cancha no perdí muchos balones en distribución con este Ramírez. En el tiro le pongo un 80. Por ahí metió un golardo con este Ramírez. Lo que más rescataría es que no se posiciona tan mal en ataque. O sea, si de repente lo encuentras en zona de peligro y tiene el alto alto, si es que te sirve. Defensivamente chicos, el mejor punto para este Ramírez. Le pongo un 93. Se me hace locura chicos. Todo el imán que tiene. Todo el tiempo está ahí. De castroso metiendo el pie. Metí. Y aparte la pata la mete muy bien porque tiene el mapache. Cosa que la carta base no tiene. Y aprovechando físicamente le pongo un 87. Al menos con el estilo de química de ancla. A mí se me hizo súper sólido físicamente este Ramírez. La mejor manera de describir a este Ramírez de la Champions de 87 me parece muy sencilla chicos. Al menos de los que recuerdes el mejor pivote defensivo que pruebas. Una puta locura. Buenísimo. Y no sé si la carta base sea tan tan buena como este Ramírez. Ojalá si lo sea. ¿Lo compraría? No chicos. Dos millones se me hace excesivo. Pero si lo sacas intransferible o en un futuro se vuelve muy muy barato. Déjenme decirles que defensivamente es una pasada. Por el video sería todo. Y nos vemos en el próximo video.